No cabe duda, cinéfilos, John Wick ya es todo un ícono del cine de acción. John Wick, interpretado por Kenny Rips, se consolida como el Chuck Norris de nuestra generación. Un sujeto que con un lápiz puede hacer todo un caos en la habitación. Pero sí, muy pocos saben que esta historia es real, pues hay una persona que realmente inspiró esta cinta. Pero en primer lugar, ¿Quién demonios es John Wick? Jonathan Wick es un ex matón que dejó su vida en el crimen atrás. La primera película nos revela que perdió a su esposa de manera trágica, y el único recuerdo que le queda de ella es un perro. De cierto modo, este perro simboliza el vínculo especial que tenía con su esposa. Pero ya saben, nada dura para siempre. Y una noche es visitado por un grupo de mafiosos que matan a su perro y le roban su auto, un Ford Mustang de 1969. En los minutos posteriores, se nos revela el potencial de Wick, pues es uno de los asesinos más letales del planeta y que buscará venganza. El secreto de estas películas es la dirección, a cargo de Charles Stalcisky y David Leitch. Ambos sujetos son coordinadores de acrobacias y anteriormente trabajaron con Keanu Reeves como dobles en la trilogía de Matrix. El enfoque de ambos cineastas son las escenas de acción, la cual se basa en su admiración por el anime y las películas de artes marciales. La primera película de John Wick utilizó coreógrafos de lucha y técnicas de Kung Fu del cine de acción de Hong Kong. La película también rinde homenaje a otras obras como The Killer de Jung Hu, Le Cirque du Roche, Le Samurai de Jemper Melville, Point Black de Jung Burman y las películas de Spaghetti Western. En otras palabras, estamos ante cine de acción de alto calibre. En tanto que la premisa para John Wick fue concebida por el guionista Daryl Kostak, quien comenzó a trabajar en un tratamiento sobre un asesino a sueldo retirado que venía a vengarse, titulado Scorn. Después de un mes de trabajo, había completado el primer borrador del guión y una vez que había abordado varios problemas, lanzó el guión a través de varios clientes obteniendo al menos tres ofertas. Kostak fue influenciado por los clásicos del cine negro y los temas de la venganza y el antihéroe, mientras que las obras de Alistair Marling y Stephen King influyeron en el guionista en la creación de la historia en términos de construcción y caracterización del mundo. Fue el 3 de diciembre de 2012 cuando se anunció que Thunder Road Pictures había comprado el guión con fondos discrecionales y el guionista Kostak estuvo de acuerdo debido a los planes para hacer la película de inmediato. En el guión original, el personaje de John Wick era un hombre de 60 años, dado que era un asesino a sueldo retirado y respetado. Sin embargo, los productores creyeron que esto era algo irrelevante y en lugar de eso eligieron a un actor que tuviera experiencia en el cine de acción y que sí, fuese respetado en el ámbito de la industria cinematográfica. Por ello, un año después, se anunció que Keanu Reeves era el escogido para interpretar a John Wick. Más tarde, el título de la película Scorn se cambió ya que según el guionista Kostak, Keanu Reeves seguía diciéndole a todas las personas que estaba haciendo una película llamada John Wick, por lo que los productores estuvieron de acuerdo en cambiar el título de la cinta. Fue durante las discusiones de la historia que Keanu Reeves contactó a sus amigos Charles Stelzinski y David Leach, con quienes trabajó en Matrix, para ver si estaban interesados en coreografiar la acción, aunque también esperaba que dirigieran esta cinta. Pero lo sabemos, la mayoría de la historia de John Wick es ficción. Sin embargo, el personaje y parte de la trama de la película está inspirada en la vida de Marcus Luttrell, un Navy SEAL retirado. Luttrell se convirtió en el único superviviente de una emisión que enfrentó a su equipo contra un grupo de talibanes en Afganistán en el año de 2005. De hecho, en el 2013, esta historia fue llevada al cine con la película El Sobreviviente, con Mark Wahlberg interpretando a Marcus Luttrell. Y es que Marcus fue reconocido debido a su implicación en la famosa operación de Alas Rojas, una operación antiinsurgente la cual resultó fallida. Los talibanes le descubrieron cuando el pastor de un rebaño de ovejas pisó el pie de un compañero suyo. Al no matarlo, estos pastores alertaron a los talibanes de la presencia de cuatro combatientes americanos en las montañas. Hubo un tiroteo, en el cual murieron todos los compañeros de Marcus, menos él, quien pasó la noche en ese lugar. Al despertarse, encontró un río, en el cual no dudó en zambullirse para beber el agua que éste contenía. De pronto, un grupo de civiles le encontraron. Marcus, al principio, les amenazó con una granada, pero al ver que le querían ayudar, accedió a irse con ellos. Una vez ya en la casa del civil, este hombre le ofreció agua y comida. Los talibanes insurgentes, por su parte, fueron revisando casa por casa de esa aldea hasta topar con el Navy SEAL que había sido escondido. Cuando dieron con Marcus, lo llevaron para decapitarle delante de toda la aldea, pero el civil que lo había alojado sacó un arma y disparó al cielo unas cuantas balas. Los talibanes dejaron a Marcus en el suelo y se fueron para buscar a más soldados suyos y así arrasar con toda esa aldea. Después de la reclusión, los talibanes volvieron. En ese tiroteo, murieron más de 50 personas, tanto talibanes como civiles, los cuales defendían a Marcus. Poco tiempo después, un apache estadounidense irrumpió en el tiroteo, arrasando a todos los talibanes que había. Regresaron a Marcus vivo, pero en estado grave. Después de ser intervenido, Marcus se recuperó. Cabe destacar que Marcus coincidió también con Chris Kyle, el mejor francotirador de la historia de los Estados Unidos y del cual también hay una película. Pero podemos decir que Marcus Luttrell es John Wick porque tras el estrés postraumático, a Luttrell le regalaron un perro labrador llamado Daisy. Nombre que es un acrónimo de los nombres de sus compañeros muertos. D por Danny Daniel Philp Stills, quien falleció a los 25 años. A de Alexander Ginny, quien murió a los 24 años. S que aludía al apodo de Marcus Luttrell como Suther Ball. Y de Yankee por Michael Patrick, quien falleció a sus 24 años y quien tenía este apodo. Y de ahí es que se inspira la película. Pues al igual que en la ficción, en la realidad, la madrugada del 2 de abril de 2009, un disparo despertó a Marcus cuando se encontraba durmiendo tranquilamente en un rancho de Texas. Marcus tomó su pistola y halló el cadáver de su perro Daisy. Luego, uno de los ladrones lo golpeó en repetidas ocasiones con un bate de béisbol. A partir de ahí, inició la persecución, pues Marcus Luttrell tomó su auto y superando los 160 kilómetros por hora, buscó a los sospechosos y llamó a la policía. La policía capturó a los sujetos, Alfonso Hernández y Michael Edmonds, quienes inicialmente se habían dado a la fuga. Edmonds admitió el delito y lo condenaron a 5 años de libertad condicional. Mientras que Hernández fue condenado a 2 años de cárcel y una multa de $1,000 dólares. Quiero que sean procesados con todo el peso de la ley. Asesinaron a mi perro, quien es un miembro de mi familia, y eso es asesinato, declaró Marcus Luttrell. De hecho, más tarde se le preguntó a Marcus por qué no había tomado venganza en el lugar como si lo hace John Wick en las películas. A lo que él contestó, Les perdoné la vida porque yo ya había matado a suficiente gente en mi vida. Por ello, Marcus no es un asesino a sueldo, pero su historia inspiró a los escritores de John Wick, quienes utilizaron a un perro que tenía el nombre también de Daisy, que era el único recuerdo que John Wick conservaba de su esposa. Cinefilo, si este video te gustó, te invito a que dejes tu like y que te suscribas al canal. Y también que actives la campanita para que no te pierdas de ningún contenido. No olvides que aquí estamos subiendo las críticas semanales de cada una de las películas para que sepas si es bueno ir a ver o no cada uno de los estrenos que están en la cartelera. Y también para conocer las historias secretas de cada una de tus películas favoritas. Recuerda que yo soy Carlos, tu cinéfilo de cabecera, pero que tú puedes llamarme Charles. Recuerda que yo soy Carlos.